Noche de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro de explicación, son una desilusión, de que falso fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro, desde que te marchaste, mi vida es un tormento, mi vida es un tormento. Un tormento, noche de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro de explicación, son una desilusión, de que falso fueron tus besos. Yo no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo en tu imagen, grabada mi pensamiento, grabada mi pensamiento. Mi pensamiento Mi noche de bohemia y de ilusión Cuando me doy a la razón Tú como tu vida te debes Busco y no encuentro una implicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos